Los apóstoles con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus hermanos y un grupo de discípulos. Ahí sí tendríamos un problema. Si hubiera distinguido a los discípulos de los hermanos, ahí sí que tendríamos que ver cómo justificamos que esos hermanos no son en un sentido amplio. Pero lo cierto es que la de los apóstoles, que eran once, en este caso siete, que eran las mujeres, que eran las mujeres, que eran las mujeres.